¡Vivalvos! 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 Dos conchas. ¿Qué queremos decir con eso? Que vamos a hacer un estofado de chipirón con almejas. Que es el vivalvo del plato. Y vamos a hacer luego otro vivalvo que se llama volandeiras. Que vamos a quitar el fruto. Viene a ser un primo hermano o prima hermana de las vieiras. Con jamón y vamos a hacer unas empanadillas. Muy bien. Entonces, para guisar, diríamos que esto es un marmitaco. ¿Por qué te gusta a ti un marmitaco de chipirón? Porque me parece... Es un plato que te parece resultón. A ver. A ver, a mí me parece... Es que sé por dónde va. No. No sé por dónde voy. No vayas de guay. No sé por dónde voy. Vale. Un día un amigo mío se casaba a su hija y me llamó y me dijo... Su hija que también estaba yo invitada a la boda. Vale. Que es Maitán la que nos ha hecho el estudio. Exacto. Maitán Agota Arquitectura. Vale. Soita me llamó y me dice... Mira, quiero que viene gente de fuera y lo que quiero es hacer algo típico de aquí. ¿Qué podemos hacer? Pues ir a la soci. Muy bien, muy bien, muy bien. Al día siguiente. Ya, ya. Pero en la soci, ¿qué vamos a hacer? Y le decía... Joder, pues yo algo típico, típico haría un marmitaco, pero lo daría una vuelta y lo haría de chipirón. Porque el de bonito hay que estar muy atento para hacer para 50 y tal y cual. Pues muy bien, pues voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Bueno, acabé haciéndolo yo y toda la gente se quedó súper contenta. Tú incluida, ¿no? Yo no estaba ese día. Ah, ¿no llegaste? No estaba ese día, pero quería que lo contaras porque me parece que... O sea, yo no hubiera pensado hacer un estilo marmitaco con chipirón. Sí. Porque yo la verdad que las he comido, he comido chipirón siempre o frito, o los chipirones en su tinta ya antológicos de mi madre de Nochevieja, que siempre os lo cuento. Vale. O pelayo, realmente, en verano. Vale. Entonces, me parece que es una manera, como diferente de comer el chipirón, me gusta siempre que cuentas lo de que son recetas que, como el otro día en el gastro show, que decías, estas son recetas de dejar, bajar a tomar algo y luego recuperarlo. Mira, por ejemplo... A mí después me parece que me gusta que os las cuente, porque es como que, no sé, te acerca un poco la receta. A ver, hoy es viernes, mañana tengo una comida de 10 en casa. Vale. ¿Vale? Viernes, son las 7 de la tarde y antes de que empiece a bocados, me pongo a preparar un marmitaco. Un marmitaco de chipirón. Que lo que voy a hacer es, mira, fácil. Voy a coger una cucharadita de ajo. ¿Vale? Además, chipirón siempre hay en las pescaderías. Sí. Y aguanta bien. Y aguanta bien. Muy buen chipirón congelado, ¿eh? Claro. Muy buen chipirón congelado. Pues mira este que pinta, ¿eh? Mira este que pinta. Lo que hacemos es un poquito de ajo, un poquito de cebolla, pimiento verde. Vamos a pocharlo bien, bien, bien. ¿Vale? Una vez cuando esté pochado, lo que vamos a hacer es añadir un poco de pulpa de choricero y dos guindillas. Ahí tendremos el calamar cortado en daditos y salado. Lo rehogamos bien, bien, bien. En realidad, estamos haciendo hasta ese momento unos chipirones pelayo. ¿Vale? ¿Vale? Cuando se empieza a agarrar el chipirón, podemos desglasarlo bien con sidra, con coñac, con lo que queramos. ¿Vermud? No. No. Bueno, ya sabes que en Lequetio tuve un ancristo porque le eché el chacolí, que el chacolí era para beber, que los marmitagos no llevan. Pero bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es una especie de chipirón espelayo al principio con una cebolla muy confitada, muy confitada, muy confitada. Y si es para mañana, lo que no haré es añadir las almejas. Eso es importante. Dejaré las patatas y todo dentro. Eso es importante. Y si os sobra almejas, almejas no hay que guardar. Hay que comer. Entonces, y lo que vamos a hacer es, lo dejaríamos hoy con la patata y mañana añadir la almeja cuando lo calentemos. ¿Qué vamos a conseguir dejándolo de hoy para mañana? Que la patatita ahí suelte su fécula, ligue todo y el chipirón también suelte su agua. ¿Vale? Entonces, vamos ahí. Que se vaya pochando. Muy bien. Pues mira, hablando de, bueno, calamares, en este caso, o chipirones, hemos recibido un regalo que me ha achivado que tiene mucho que ver con este ingrediente. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cómo pesa? ¿Cómo pesa? ¿Cómo pesa? Uy. ¿Cómo pesa? Se me había quedado... Vamos a ver. Mira qué guay. Mira qué guay. Caixo Bicote, somos Gonzalo y Arancha de Bilbo. Os vemos cuando llegamos a tiempo del curro y un día comentábamos con unos primos de Madrid, les hablamos del programa y se pusieron a verlo. Ahora tenéis más fans en la capi. Encima se han enrollado y nos han mandado para vosotros estiman irresistible como abocados. No cambiéis salvo que sea para mejor aún. Mira qué guay. El típico plato, ¿eh? Se suelen llamar rabas. Yo rabas no les llamo nunca. Yo tampoco. Yo en Madrid bocata de rabas sí, ¿no? Yo creo que se llama rabas menos aquí. Yo ya te he comentado que me ha sorprendido mucho este verano. Lo voy a poner, ¿eh? Es que ricasco, ¿eh? Lo vamos a poner aquí con la colección, ¿eh? Que me sorprendió este verano un montón y el otro día en el puente también, en el puente del Pilar, la de gente de fuera de Euskadi que nos ve. Me quedo flipado. Sí. O por las autonómicas, o por las plataformas, o por la aplicación de TV. Sí, sí. Ay, estamos haciendo ahí la Champions. Estamos jugando. Estamos jugando Champions. Oye, pues a mí me da un poco. Ya yo ya estaba como en casa. Ahora me da un poco de vértigo pensarlo, ¿eh? Sí. ¿Nachino? No. Yo siempre te digo la misma tontería, pero yo vengo aquí a grabar como quien viene a, no sé, a la oficina normal. O sea, yo no grabo siendo consciente de la gente que nos ve. Ya, además cuando nos escriben y que lo ven por otros canales de Smart TV que están y dices... O cuando escriben los uruguayos. ¿Sabes cuando? Amigos uruguayos que tanto nos escribís. A mí ¿sabes cuando me hace mucha ilusión? Cuando hablamos de algo que tiene que ver con un colectivo que... O sea, yo no lo hacemos del todo, por lo menos yo no lo hago del todo consciente la repercusión que tiene, pero yo qué sé. Cuando hablamos de la contaminación cruzada de los celíacos, que yo recibí varios mensajes agradeciendo la visibilidad de la problemática de la contaminación cruzada con el gluten. Enfermedades raras. Enfermedades raras con los calcetines solidarios. No sé, me parece que... Yo no soy muy consciente. No sé si eso es algo bueno o es algo malo, pero a mí me hace mucha ilusión cuando nos decís pues gracias para... O cuando hablamos, por ejemplo, el otro día de la diabetes o de otro tipo de enfermedad, no sé, me... Digo, pues mira, oye, por lo menos si podemos poner nuestro granito de arena y ayudar, ¿no? Está claro. Que muchas veces, o sea, parece que nos lo han puesto que tenemos que decir, pero no, no, no. No, no, nos ponen que tenemos que decir cuatro cosas, ¿eh? Es de nuestra cosecha, ¿eh? A Marcos le sacas de sus manualidades o te creas que hace mucho guío. Que ahora tenemos hasta el logotipo de Mark's Attacks, ¿no? Mark's Attacks. ¿Qué peli era esa? ¿Te acuerdas de Mark's Attack? Pero yo creo que... Era una peli. La nueva sección es Mark's Attack. Pero eso viene de lo de... No viene de la peli esa. Viene de Art Attack. Eso es. Pero Mark's Attack, has dicho Mark's Attack. Sí. Era una peli, ¿te acuerdas de ellas? Que iban los... Que tenían el cerebro al aire, como en una cápsula. Ah, sí. ¿No? Esas pelis. Esas pelis. Esas pelis, ¿eh? Que era un poco como... A mí siempre me ha recorrido a los caracones. Que el de los guindis sabrá el nombre de Peyo o Adrián, que son los friquitrones de que... Jolín, de los caraconos, que eran también unos grandes. Yo esa peli la he visto mil veces, la de los caraconos. ¿Tú no has visto caraconos? No. Yo ya estoy... ¿Caraconos no has visto? Minions. Venga, ya. Solo los Minions. Caraconos es... Joder, yo era pequeña, pues tú eras adolescente. Por eso no veía. Tú no veías a esa época. Tú no veías a esa época. Ya estábamos de discoteques. Bueno, y hablando de Calamar, ¿has visto el juego de Calamar? Que es la serie esta que dice que ha roto todos los récords de... Es una serie coreana, surcoreana. ¿No has visto el juego? No sé ni de lo que te estoy hablando. Oye, Gabriela, ¿tú qué te crees? Que yo voy con... Pues en casa duermo, porque luego trabajo y hago cosas y... Pues mira, ya que no lo has visto, te voy a hacer la pregunta del millón, ¿vale? Sí. Tú imagínate... A ver si serías participando, no. Tú imagínate que pierdes todo, todo lo pierdes, ¿vale? Todo lo que tengo. No te queda nada. Todo lo que tienes lo pierdes a nivel económico. Estás mega endeudado, te persiguen por tus deudas, te ha dejado ahí. No hace un montón que no ves a tus hijos, tu familia te repudia. Eres un paria de Donosti del País Vasco. Fatal. Te metes en un pufo. Y de repente viene un tío, tú estás ahí en el metro de Bilbao, porque te vas a ver luego que en Donosti te escupen por la calle. Estás ahí en el metro de Bilbao. Estás ahí sentado y de repente te viene un tío y te dice, con un juego que tú no conoces porque eres de Bilbao, pero imagínate que es, yo que sé, alguno que sea más vasco. Me da igual. Dos días. El caso es que te dice, si me ganas, te doy un montón de dinero, y si no, lo pagas con una torta en la cara. Empecéis a jugar. ¿Solo una torta? Sí, sí. Pues claro, te ganas siempre y te pegan un pollón de tortas. A ver, pero esto me está escondando en una pelea real. No, esto es el juego de calamar. O sea, ¿un tío va donde los pobres? Escucha, a los endeudados. Entonces tú imagínate que tú estás ahí, ¿vale? A ver qué harías. Eso es un montaje. Es una serie de mentiras. Ah, vale, vale. Copón, pero escúchame, a ver si tú participarías. Entonces vas de repente y de repente te da una tarjeta y te dice, llámame. Entonces le llamas y entras a un juego que estás tú y otras 500 personas en tu situación y son juegos de vida o muerte, literalmente. El último que llega al final del juego del calamar se lleva una millonada, o sea, billones con B de euros. ¿Participarías? No tienes nada que perder, estás arruinadísimo. Bueno, vida y muerte me muero, ¿no? Hombre, claro. Pero si vives, eres multimillonario hasta que, vamos, o sea, se solucionan todos tus problemas económicos. No juego. No juegas. ¿Te quedarías en la calle? Porque yo tengo casta para salir de ahí. No me hace falta a mí ningún tío que me... Mira, ¿sabes a dónde vamos a salir? ¿Y cómo me va a matar? Tienes que verlo. Es que si me puedo morir... Son juegos de vida o muerte, Ander. La rusa, ¿no? La pistola rusa, eso. Pulpa choricero, ¿vale? Ya le he añadido la guindilla. Vamos a llevarlo un poquito a seco para desglasar con coñac y vino. Mientras Ander lo lleva a seco, nos vamos a ir, no a jugar al juego del calamar, nos vamos a ir a hablar de calamares con Iñaki, que va a ir a salir a preguntar a la calle a ver cómo le gustan los vitorianos, cuál es su forma favorita de comer los calamares. Siempre te puede volver a querer tu mujer. No, no, no te quiere. No te quiere, vale. Ni tus hijos. Nadie, nadie. Bueno, hoy va de calamares en todas sus variedades, que aquí pedimos una de rabas y nos olvidamos de todo lo demás. ¿Cómo nos gustan más fritos, encebollados, pelayo, ya saben que es como cebolla y pimiento verde, en tinta o al ajillo? ¿Dónde pongo el palito? ¿Cuál es el calamar favorito de Ramón? En los fritos. ¿Fritos o al ajillo? Sí. ¿Fritos o al ajillo? Bueno, en tinta también, yo creo que en tinta tenemos que probarlo. A ver, ¿el acento de dónde sois? De Cataluña. ¡Ostras! Claro, no habéis probado los chiquillos en tinta, vais a flipar. Yo creo que es el mejor guiso que existe en nuestra gastronomía. Estoy pensando y yo no sabría decir cuál es mi favorito, ¿eh? Yo creo que a lo pelayo, fíjate. A ver, no me gusta. ¿No te gusta en tinta? No. ¿Por? ¡Beg! ¿Pelatones? No, no me gusta nada, ¿eh? Es que no puedo ni con el olor, no me gusta nada. Piru y Mila. Sí. Estos son dos grandes de Vitoria, ¿eh? O sea... Grandes sí que somos. Los calamares los conocemos, ¿no? Bueno, en pelayo no hemos probado, pero en las demás que nos muestra, sí. ¿Cuáles y por qué? Encebollados. Bueno, no sé muy bien por qué, porque me salen buenos. Te salen ricos. Aunque en tinta también me salen bien, pero preferimos encebollados. ¿Cómo te gusta pedir los calamares? También encebollados. ¿Sí? Sí. ¿Truco para hacer unos buenos chipirones? ¡Ay, por favor, no! Hombre, tienes que decirme algo. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues nada, la plancha, echas la cebollita y ya está. Y luego lo juntas y... delicioso. ¿Preguntas? ¿Lleva ajo? No. ¿Corro vino blanco? No. Yo no le echo ni vino blanco ni nada. El calamares y la cebolla. Y ya está. ¿Cebolla blanca o roja? Blanca. Vale. Ok, tengo que apuntar todo esto, que el programa es de cocina, no de política. Por favor, por favor. El truquito ese que he hecho pata de echarle un poquito soja a la cebolla. Y no echar sal está muy guay. Yo los hago en su tinta. Me gustan en su tinta. ¿Sí, eh? Sí. O sea, que te manejas en la cocina. Sí, bastante bien. Siempre que invitas a una persona con los calamares en su tinta siempre quedas bien. Aciertas. Siempre aciertas. Ana, lo primero, ¿somos de calamares? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los que más o mejor te salen? Bueno, los que siempre he pedido el día de mi cumpleaños en casa, porque mi madre los hace impresionantes en su tinta. Hombre. Pero si fuera a un restaurante, seguramente me inclinaría por cualquiera de las otras opciones. En mi bautizo, mi Aitona, debió hacer unos que todo el mundo me habla. 45 años después. Como los chipis de una madre. Eso es lo que digo yo cada vez que salgo y se me ocurre pedir unos chipis en su tinta. Te pasa lo mismo con la torrija, con la tortilla de patata y con la paella. Bueno, como si viviera en Valencia el arroz como el de mi madre, ninguno. Vamos. De punto. De recuento y conclusiones, como no podía ser de otra manera, los calamares que tienen mejor pinta son en su tinta. En su tinta, mira, ¿eh? Yo no hubiera dicho que hubiera salido lo más botado en su tinta. Bueno, es un buen tupper que te llevas. Estoy haciendo una cosa. Estoy escurriendo las patatas para rehogarlas un poquito. Huele fenomenal esto. Pero lo que voy a hacer es guardar este agua también para luego mojarlo. Ahora estas patatas, lo que hago es rehogarlas bien para que se rompan un poco las puntas, que luego harán que ligue y voy a echar un chorretón de vino blanco o chacolí, lo que tengamos en casa y un puntito de coñac. Un puntito de coñac. No mucho, ¿eh? Vale. Esto ahora rogar. Sí, es verdad que los... O sea, yo creo que un plato sea negro se limita bastante su expansión por el mundo, ¿no? Los de fuera... El color negro, no. Es que da un poco para atrás, ¿eh? Pero luego, en realidad es un tomate, ¿eh? Ah, no, lo comes con los ojos cerrados. O sea, tú cuando les dices, no, es un tomate con la tinta y ya. Sí, sí. Luego lo flipan, luego lo flipan. No, pero quiero decir que igual es un plato que tampoco se ha internacionalizado muchísimo, porque calamares y chipirones comen en muchos sitios. Sí. Quizás por eso, ¿no? Por límites culturales del color. Y fíjate la impresión que da la croqueta de chipiron, ¿no? Que muerde si está en nada. Venga, un poquito de chaco. Pero, por ejemplo, el buen arroz, la gente no tiene tanta... Y un poquito de coña. Tanta cosa. Es curioso. No sé, hablando de restaurantes por el mundo, no vamos a hablar de platos de estos restaurantes, pero sí de su ubicación. Sí. Porque Marcos nos ha preparado una selección de restaurantes con altura. No, el chiste de la Rosalía. Con altura no de altura, ¿eh? Literal. Literal. Vamos allá. ¿Tú dónde es en el sitio más alto que has comido? Pues igual en los Alpes. ¿Sí? Pero no vale bocata, ¿eh? Digo, no está hablando. Ah, vale bocata. Yo no. ¿Más alto que he comido? ¿Sabes lo que pasa? Que me salió el vértigo, entonces prefiero en el suelo. Bueno, pero... Me salió el vértigo en Elizondo, ¿eh? O sea, me fui a Elizondo a tirar de una plataforma y me mareé antes de llegar a la punta. Ya. Y no sabía que tenía vértigo. Vi vértigo y se me sumó claustrofobia. Yo me meten en un ataúd vivo. Estás para regalar, ¿eh? Estás para regalar. O sea, me voy a la prueba del Conquist, de meterme en el este que se meten ahí. Ya he perdido. Es poder mental. Si me quieren... Pues estás como para ir al juego del calamar, tú. Voy a ver eso, ¿eh? Está muy claro que lo vas a ver y luego nos vas contando a ver qué te parece, ¿eh? No os preocupéis porque no hemos hecho ningún spoiler, ¿eh? O sea, que lo podéis ver. Bueno... Pero... Pero lo veis, lo veis. Fijaros, David... No es para niños, por cierto. Mira qué gordito. Vale, esa salsa. Ahora que ha engordado, las patatas donde han estado a remojo solo es ese agua, ¿vai? Ahí. Ya está gordito, ¿eh? Eso es. Y ahora, ¿qué dice? Venga, pues yo en el... No me lo vas a preguntar, pero te agradezco que... Gabriela. Pues este espacio para contar... En un avión. Eso no es un restaurante. Vale. Yo en el sitio más alto que he comido es en la Torre Montparnas de París. Cuando fui con mis aitas y mi hermano. Estábamos muy altos y comíamos ahí muy bien. Vale. Ya hay sitios que las... Que el comedor va dando vueltas, ¿verdad? En París hay uno, ¿no? Ah, vale. Bueno, hay un capítulo de los Simpsons muy famoso de eso. No, no, pero creo que en todas las ciudades hay chupiguais. Siempre hay un rascacielos que el comedor da vueltas arriba. Sí. Bueno, vamos a ver... Hemos traído... Bueno, Marcos ha traído alguna selección. Por ejemplo, esta foto que veis aquí. En la planta 122 del edificio más alto del mundo y a 442 metros de altura, se encuentra este restaurante capitaneado por el cocinero Dwayne Chir. El menú cuesta alrededor de 150 euros sin bebida. Hombre, el edificio más alto del mundo es el Burj Khalifa y está en Dubai. ¿Me dejas fotos? O sea, el Burj Khalifa está en Dubai. Eso lo tengo claro, ¿eh? Pues Dubai. ¿Me dejas? Pero es muy plano para ser en Dubai. Que no, que no. O sea, el Burj Khalifa... Ander, el Burj Khalifa está en Dubai. Ah, vale, vale, vale. Fijo, 100%. 100%, ¿eh? Vale. Dubai. Ahí está. El siguiente. Yo, si sé algo, tú conmigo, ¿vale? Le 3842. No sé hablar en francés. En lo alto del pico, la aguja del mediodía, le 3842, será... Trois o mille... Dois. Dois. Presume de ser el restaurante más alto de Europa. Se pueden degustar platos típicamente franceses e italianos en uno de los 30 asientos, solo disponibles durante la temporada estival. ¿Se sitúa en el Mont Blanc o en las Dolomitas? ¿Qué te suena? Blanc, ¿no? No sé, el otro día le decían, os decía antes, ¿no? Que había visto a Diego Guerrero, cocinero a la vez, que había cocinado en un sitio también que estaba como al aire, como si fuera un teleférico. Puede que fuera eso, 3842. ¿Qué te suena nada? Casi oxígeno, tú te agarras un pelo ahí. Yo creo que 3842 igual son los metros, ¿no? Que mide. Claro, claro, pero el Mont Blanc. El Mont Blanc, ¿no? Yo creo que Mont Blanc también. Yo creo que también. En el Mont Blanc. Joder, Ander. Estamos que lo tiramos, ¿eh? Pues luego miramos a ver si Diego Guerrero cocina ahí. Estamos calentando para Atrápame si puedes este año. Yo luego te voy a hacer una pregunta. Vale. Seguimos con esto. Top of the World Vistas. Está situado a más de 240 metros de altura sobre el Casino Stratosfer. El restaurante Top of the World gira a 360 grados cada 80 minutos sobre el skyline de esta gran ciudad. ¿Se sitúa en Las Vegas o en Hong Kong? A ver. ¿Foto? Las Vegas. Esto es Las Vegas. ¿Cómo hemos visto que hemos estado, eh? Yo no. ¿Eh? Yo no. ¿Has contestado muy rápido? Porque me acordé de los New Kids on the Block. Ah. Vale, vale. De tu amiga. Es Las Vegas. New Kids on the Block quiere decir que fui al concierto de los Backstreet Boys, ¿vale? Digo, yo os lo voy traduciendo. Le... 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 Te sacan nachos, birra, tienes deporte puesto. Estaba feliz. Vale, vale. Vale. Pero que conste, ¿eh? Vale. Pobre Michael, pobre Michael. Mierda, mierda. No, no. Le Jules Verne vistas desde la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo. La pista es, está regentado por el cocinero Alain Ducasse. Hace las delicias de cualquier visitante que quiera disfrutar de la comida francesa de vanguardia en el interior del emblemático monumento. Hombre, pues esto es la Torre Eiffel, ¿no? Si se le ve aquí la... Yo creo que es la Torre Eiffel. Un poquito de sal. La Torre Eiffel, claro que sí. Qué bonito París, qué romántico. Te digo la última. Sí. Restaurante 360 vistas. La CM Tower acoge el galardonado restaurante dirigido bajo la batuta del cocinero Peter George en un espacio que imita a una antigua bodega. ¿Está en Montreal o en Toronto? Este es de los que da vueltas. A ver. Yo sabía que estaba en Canadá, así que me quedo un poco igual. Pero déjame ver la foto. Sabes lo que se ve desde aquí arriba, ¿no? La ópera. Toronto entero. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues es Montreal. ¡Ja, ja, 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 ja! Has caído como un pichón. ¡Pues se ve todo un tontero! ¡Mira, se le ha puesto marcos! ¡Somos igual de idiotas! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, 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 ja! Gaby. ¿Qué hijo? ¿Y tú no crees que hay muchas veces que la gente va a comer a sitios espectaculares sin darle la importancia a la comida? Sí. ¿Y qué les decimos? Que son unos peringados. Eso es. Que se compre una postal del sitio. ¿A dónde quieres llegar? A eso. Que te veo rondarme. ¿Qué quieres? Pues eso, que muchas veces, ¿no? Cuando viene, vas a un sitio, te metes a comer en un sitio para ver unas vistas. Pues igual es mejor ver las vistas y luego irte a comer a un sitio de casta y que se coma bien. Y no hacer la del guiri. ¿Me entiendes? Lo que hablábamos es de que mi amigo, cuando vinieron los amigos de su novia, ¿qué les lleva a una sociedad? Que no hay ni vistas ni hay nada, pero se come y es casta. Se come del copón. No cogió y hizo un catering en la isla. Exacto. ¿Me entiendes? Claro. ¿Lo dejamos ahí? Sí. No, no, no te voy a encender más. Quiero decir que yo, por ejemplo, luego hay cosas que te sorprenden. Yo, una de las cosas... Yo no suelo... Ya viste con lo que te mandé que yo no suelo hacer cosas de guiris, entre comillas. Yo no suelo hacer... No me gusta. Me gusta meterme en donde el jaleíto. Me gusta ver gente pasar cuando viajo y así. Pero una de las cosas que a mí me sorprendió, que es de guiri, 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 guiri... Yo, cuando fuimos a París con Teo y fuimos a la Torre Montparnasse, fuimos a hacer... O sea, fuimos a cenar al Mulan Guus, como se diga, y a mí me gustó. A mí me pareció... Dije, yo ahí estoy en Disneyland. ¿Dónde está? Porque están ahí con el can-can, no sé qué. Pero es una actividad que es súper de guiri, pero que, por ejemplo, eso sí me gustó. ¿Pero no te acuerdas qué cenaste? No, sé que cené bien. Ah, vale. Pero fui a ver un espectáculo... O sea, es totalmente guiri. Además, la gente va vestida como casi a la ópera. Pero vas a ver un espectáculo, no unas vistas. Pero vas a cenar, porque pagas la cena. Claro que pagas la cena. Pero me refiero a que hay muchas cosas que luego te sorprende. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero hay cosas que son muy de guiri y que te sorprenden. Como decía uno, es que hay muchas cosas. Bueno, vamos a ver, familia. Patatas guisando con el chipirón. ¿Cuándo estará? Cuando pinchemos y caiga la patata. ¿12 minutos? Por ahí, ¿vale? A los 12 minutos haremos unos menos así, para que las patatas peguen entre ellas. Se nos empieza a ligar. Añadiremos las almejas que se abran. Cebollino taldea. Y tenemos el primero. Ahora volvemos. Vamos a recoger. ¿Te parece? Fíjate, Gaby, qué color ha cogido ya la patata. Que ha zurrupetado ahí todo el colorcito. Y no lo podéis oler desde casa, pero huele fenomenal. Vamos a hacer en dos pasos. Primero, un poquito de cebollino. Y añadimos la almeja. ¿Vale? Ahí. Hervir un poco. Ya sabéis que las almejas súper poco hechas. Cuando abra, al plato. Mientras van abriendo, voy a aprovechar y te voy a lanzar una pregunta que nos manda Javier de Castro. Hola, Andy y Gaby. Bueno, así es como nos conocemos cariñosamente a nuestra familia a raíz de un error mío. Soy Javier y os escribo desde Castro. En nuestra familia nos encanta vuestro programa. Os vemos por la tarde, por la mañana, de madrugada y los jueves toda la noche. Tengo una pregunta sobre el aceite y los fritos. Yo toda la vida he usado para freír aceite de maíz en lugar de girasol. Antes se hacía mucho. Porque tenía entendido que era más saludable, ya que su temperatura de punto de humo es más alto. Pero, ¿realmente es más saludable el aceite de maíz para freír que el de girasol? Muchas gracias por entretenernos e instruirnos. Un abrazo bigote. El punto de humo es el mismo. Es decir, el punto donde podemos subir el aceite para calentar tan caliente es el mismo. O sea, esos aceites de los dos, ambos girasol y maíz, 232 grados. Si los pasas de ese calor, se empiezan a quemar los aceites. Químicamente, no sé qué es lo que pasa. Y eso tú sabrás. Pero el punto de humo es, digamos... El máximo que puedes llegar hasta tener un aceite de menor calidad, vamos a decir. El punto de humo es el punto en el que el aceite empieza a degradarse y empieza a formar compuestos como, por ejemplo, la acroleína. Entonces, se entiende que un aceite con un punto de humo más alto, es decir, con una temperatura mayor, tiene mayor resistencia a las frituras por eso mismo, porque aguanta esa temperatura sin empezar a degradarse. Otra cosa es porque se utilizan esos, porque son insípidos. También. A nivel gastronómico. No dan sabor, aguantan bien. Claro. Y, económicamente, están muy bien para productos que no vas a poder una segunda fritura. ¿Por qué? Porque cuando freímos calamares, mejillones, lo que sea, sueltan agua en ese aceite y ese aceite es para tirar. Además, hay que tener, para eso sí que hay que ser un poco recto en cuanto a la reutilización de los aceites, en cuidar bien esos aceites, en entender y, bueno, y hacer, contarlo como un ingrediente más del plato. A veces, pues mira, hay que tirar el aceite, hay que tirarlo bien, hay que reciclarlo bien, pero que no es ninguna tontería lo de la degradación de los aceites y la reutilización. Eso en los restaurantes normalmente y en los bares lo tienen súper claro, la de veces que se utiliza un aceite, pero en casa a veces no tanto. Las freidoras sí, pero... No, pero tienes un máximo de veces que puedes reutilizar, eso está por ley. Entonces, pero en casa a veces eso, pues no sé, nos da un poco más igual, ahora no estamos tan pendientes y también es muy importante. Mira, tengo un vídeo curioso de cómo se produce o cómo se extrae el aceite del grano de maíz. Ya verás qué curioso. Granos de maíz. Como una licuadora, ¿no?, en realidad. Está sacando el aceite por un lado y por el otro lado está sacando la parte de los sólidos. Oye, pues este verano, en Las Landas, mi amigo Tomás, compañero de camping, hace mazorcas a la brasa y a los chavales les encantan. Ay, me encanta. Les encantan. Me encanta, con mantequilla y sal. Bueno, con lo que viene en la bolsa son mazorcas, o sea, que dulces. A los chavales les encanta. A mí me gusta mazorca normal, natural. Yo creo que estas son dulces. Suelen, no sé, y se suelen poner con mantequilla y sal. Está buenísimo y te lo vas comiendo así. Ya le voy a preguntar. Ya le voy a preguntar. A Eneko la han flipado. La han flipado. Mira qué platazo, ¿eh? Mira qué platazo que almejaza. Ahí. Nada, tiene una pinta... Y de verdad que yo he estado aquí, o sea, en los cortes, y esto es... Quedas como un rey o como una reina y es súper sencillo de hacer. Eso es lo que me ha gustado. Un poquito, ¿eh? ¿No? Compras, vas a la pescaría, compras unos buenos chipirones. La patata, la verdura que tengas... Un chipirón, dos patatas, ¿tal? Una medio kilo de almejas y palate. Mira, además es un plato, de verdad, súper saludable. A veces siempre hablo de las personas que queréis perder peso, pero es que es un plato que verdaderamente puede estar incluido en cualquier dieta hipocalórica. Aproximadamente por ración estamos hablando de que nos aporta unas 390 kilocalorías aproximadamente. La patata es cocida, tiene una base de verduras, tiene un fondo de verduras. Tiene el chipirón, que es muy bajito en grasa, al igual que las almejas, es muy buena fuente de proteína, de vitaminas y de minerales. Un plato muy rico para todos aquellos que tengáis que aumentar esos depósitos de hierro, por ejemplo, que a veces no lo asociamos con las almejas. Esos guisos, esos estofados caseros, hay que darle. Además, ahora que andáis mogollón de gente preparando la B.O.V. y las carreras de otoño, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Que las calles están petadas desde las 6 de la mañana con corricalaris. Hay corricalaris y hay runners, ¿eh? Runners, eso es. Nosotros no nos vamos, ¿eh? Que ahora van las empanadillas de volandeiras con jamón. Eso para la noche. Volandeiro, ¿veis alguno corriendo vais? Bueno, el pispás, un pideselander. Te piden una empanada de vieira y tú vas a hacer... Una empanadilla de volandeiras. Ahí estás. Lo voy a empequeñecer. Lo que vamos a hacer es un sofrito de pimiento rojo, verde, cebolleta y un poquito de ajo. Lo echamos un poquito y vamos a añadir el jamón. Son puntas de jamón de jabugo que nos encontramos en muchas tiendas que deshuesan jamones, les quedan las puntitas y la verdad que para estas cosas dan un sabor del copón. Bien, una vez que tengamos todo rehogado, vamos a añadir un poquito de salsa de tomate, la nata y a última hora vamos a tener preparadas las volandeiras. Yo soy de los que opino que las volandeiras, las vieiras y este tipo de bivalvos están formados por tiras o por hilos, vamos a decir. Y cuando tú te los haces mucho, se quedan todos los hilos marcados. Entonces ahí, esas volandeiras las vamos a añadir casi al final, cuando esté todo muy caliente, que se nos haga ahí, ¿vale? Un poquito de queso, derretirlo y dejar enfriar, porque para rellenar las empanadillas necesitemos que el relleno esté frío, ¿vale? Vamos allá. ¿Sabes cuando comes la almeja o el mejillón lo que agarra el bicho a la concha como es de hilo? Pues esa sensación da en estos bivalvos, que bueno que se ve que tienen rayitas, ¿eh? Ahí, yepy. Está un poco fuerte esto, ¿eh? Sí, pero lo paramos así, no pasa nada. Paramos con un poquito más de aceite. Y venga, a dorar la verdura, ¿vale? Ahí. La tricolor. La tricolor. Tenemos el plato trifásico, pero la tricolor no falla, ¿eh? ¿Te parece casualidad que sean los colores de la bandera de Euskadi? O de la curriña, ¿quieres decir? Eso. Eso es. La tricolor en realidad es la ecuatoriana, ¿no? La tricolor la llaman cuando juega al Ecuador. Hombre, esto también es la bandera de Italia. Sí. Y de México. De un montón de sitios. Dime uno más. Bolivia. ¿Sí? No sé. A ver. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que sí. ¿Bolivia dices que son esos tres colores? Yo creo que sí. Pues no. No. ¿Cómo es Bolivia? Pero has estado cerca, ¿eh? Porque Bolivia es rojo, amarillo... Así, ¿eh? Verde. Y... ¿Y qué bandera es blanca con la cruz azul? Como la de Dinamarca un poco, pero al revés. Suecia. No. No. No sé. ¿Cuál es? No lo sé, pero... Ah, vale. O sea, no lo sabes y me dejas a mí mal. Claro, para preguntar. Ah, vale, por preguntar. Oye, ¿qué pasa? Que no podemos saber de todo. No podemos ser sublimes ininterrumpidamente. Finlandia. Lo que sí podemos es jugar a un juego. Que es compañeros de clase, Ander. Vale. ¿Cómo eran tus compañeros de clase? He tenido muchos como... ¿Los conociste? Claro. Uy, es que no ibas a clase. En un principio sí. En un principio. El primer día. Sí. Sí. Tenía muy buena gente. De hecho... Que cuando piensas en compañeros de clase, ¿quién es en la primera persona que piensas? Mi amigo Ineco, que está en el cielo. ¿Era tu compañero de pupitre? De Gela. De toda la vida. ¿Compartís pupitre en el castola vosotros? No. No, eran más mesas sueltas. Ah, yo, nosotros... Había algún curso que compartíamos pupitre. Teníamos pupitres dobles. Normalmente a los buenos sabes dónde estábamos, ¿no? Ajá. En primera fila. Ahí. Controlados. De Florero Pocho. En mi cole se le llamaba eso Florero Pocho. Yo he llegado a estar mi mesa pegada a la del profesor. O sea, si esta es la del profesor, la mía estaba... O sea, tenía que hacer así. Pero no por... No por... No era mala, ¿eh? Lo que pasa es que no callaba. Fíjate que no me cortaron las alas y acabó la tele. De que no me aguantará de ellas. Vengo aquí a hablar de mi libro. ¿Eh? Bueno, vamos... En este caso vamos a jugar a un juego donde vamos a elegir nuestros compañeros de clase. ¿Vale? Aquí tenemos... En este especiero... Mira qué chulo, ¿eh? Que da vueltas. Un montón de personajes famosos. En cada una... En cada especie, que no especie, hay una pareja de caras conocidas, ¿vale? Entonces, aquí tengo diferentes clases, diferentes masterclass, ¿vale? Vamos a coger una especie y vamos a decidir con cuál de los dos te lo llevas de compañera de clase. ¿Vale? ¿Sí? ¿A dos? Venga. La clase es taller de montaje de barricas. ¿De barricas? Voy a coger... ¿De barricas o de barritas? Cas. Barricas de vino. Me voy a coger el comino. A ver quiénes están aquí. Ah, en el culo. Le he oído a Marcos gritar... Esa voz de... ¡En el culo! ¡En el culo! Le he oído a Marcos gritar desde el otro lado del muro. ¿Con Shakira o con Piqué? Con Piqué. ¿Por qué? Pues porque me apetece más ir con Piqué. Vale. No vas... Hasta ahí vas a leer. ¿Te has oído? No. ¿Sí? Eso dicen. Yo creo que no. Cursillo de matanza de cerdo. Yo a ese no voy a ir. No, pero que ese me toca a mí. Ah, vale, vale. ¿Y tú vas a ir? Pero yo también puedo jugar un poco. Es que siempre te hago todo para ti. Déjame jugar un poco. ¡Uf! Qué malo recuerdo. ¿Con Iker Galarza o Ángel Alcain? ¿A la matanza del cerdo a quién me llevo? Pues Alcain. No. Son buenas para... Alcain, pero vestido de señora. O sea, de cómo hace ese... De... Cuando hace señora. Alcain. ¿Te parece bien? A mí me caen de maravilla los dos. Ya, bueno, pero... A ver... Eso es una paena. Es un buen picote para una matanza del cerdo. La verdad que sí. Imagínanos. Yo me mareo. O sea, que a mí no me llames. No, tú no estás. Yo cuando estén hechos chistorras. Pero tú imagínate que vamos... O sea, ¿te imaginas eso? Eso es un programa. A la matanza del cerdo con Iker Galarza y Ángel Alcain. Bueno, ya sabes que hicieron una serie que se comían a los humanos. El A1, los dos además creo que estaban, sí. Pues mira, esto no ha sido preparado. No sé si Galarza está. Ander, ¿a quién te llevarías a una masterclass de bombonería fina? Venga, albaca. ¿A Will Smith o a John Travolta? A Will Smith, ¿no? A mí es que me parece más simpático Will Smith que John Travolta. Hombre, pero al Travolta tú ya le dirías que se diera unos bailes ahí de tu peli favorita, ¿no? Seminario de cata de vinos. Venga, esta que está aquí al lado. Bueno, esta te llevas a... Me llevo a Ane Gabarain o a Elena Irureta. Pues a las dos. Es que me están tocando unas parejas fantásticas. Ya. Dime que no. Pues mira, yo me voy a llevar a Ane Gabarain que además recientemente ha estado nominada a los premios EMI. Que poco se habla y sobre todo... Pues sí, lo voy a decir. Sobre todo de las mujeres, las mujeres de aquí, actrices vascas que madre mía, la que... O sea, se ha elucido. Están a tope. Están a tope. Y desde aquí pues le queremos, le tenemos mucho cariño. Siempre nos manda un saludo cuando se lo pedimos. Y yo me iría con ellas a una cata de vinos. Bueno, me iría con las dos, pero voy a elegir a Ane Gabarain. A un barco escuela de pesca de altura. Te tienes para elegir. A Bart Simpson, a Chua Shin Chan. Pues has ido al azar, eh, has ido al azar. Venga, ¿a quién te llevas? A un barco escuela de pesca de altura. Pues al Simpson, así le conozco, que no le conozco. Múltiplíquese por cero. Aunque es bastante vinagres, ¿no? No. ¿No? Venga, y la última. Bart es el hijo. Bart es el hijo. Ah. Ay, caramba, dice. No, 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 no. Bueno, masterclass de pisado de uva tradicional. Ya me voy a la cata y tengo para elegir entre Juanito y Arzabal o Corta. Pues me voy con Juanito, que le conozco más. Juanito, buen tío. Pues ya estaría, Ander. Bueno, Gabriela, mira, yo tengo lo que es el sofrito pochao con el jamoncito de jabugo, que huele aquí. Y aquí tengo lo que es la volandeira, que ya has visto, que es una vieira pequeñita. Así. Y lo que hacemos es añadir un poquito de tomate. Ahí. Y un poquito de nata. Ahí. ¿Vale? Vamos a bajar un poquito el fuego y vamos a... Vamos a limpiar las manos. ¿Quieres que le dé vueltas? ¿Qué planta apetece hacer últimamente? Eh... Tengo muchas ganas de viajar. Ahora que... Muchas. Pero muy lejos. He hecho mucho de menos viajar. Se me había olvidado, pero me ha vuelto a entrar como las ganas. Desde que me dijiste lo del viaje a Italia estoy como que yo estoy un poco en el mismo mood, que me quiero ir. A mí no me está cuadrando. Tengo ganas de... No me está cuadrando nada, ya te dije. Pero bueno. Tengo ganas, tengo ganas. Por ejemplo, tengo muchas ganas de volver a París, que hemos estado hablando hoy mucho de París. Tengo ganas. Tengo ganas... Yo qué sé. También tengo ganas... Pensaba que iba a echar más de menos lo de salir de farra. Eso ya no tengo ganas. Yo creo que ya se me pasa el arroz. Eso no tengo ganas. Tengo ganas de buenas sobremesas, de no estar con miedo, de que se acabe ya del todo toda esta pesadilla. Tengo ganas de esas cosas. ¿Tú? ¿Tú qué tienes ganas? Todo eso, pero más salir un poquito a la noche. O sea, tú sí tienes un poco de ganas de mover el esqueleto. Me falta una. ¿Qué te falta una? Buena de esas de la noche. Ah, vale. Pensaba que te falta una cosa para que pase, digo. Se tienen que poner los astros, que digo que... ¿A quién te vas a llevar a esa farra? ¿Cuál sería tu plan favorito de farra? Elige. Ya sabes, aquí me voy a llevar. Di, 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 venga. No, porque el otro día dice que... No, porque se van a ofender. No, tienes muchos amigos. No quiero, no, eso es. Bueno. Que cuadre como sea los astros. Bueno, mira, ¿sabes cómo lo puedes cerrar? ¿Cómo? Los que sois, ya sabéis que sois. Ya sabéis que estaréis. ¿Quiénes sois? Ya sabéis quiénes sois. Que escucha, que me decía, decían en el Teleberry el otro día, que Rioja la Besa había estado al 95%, casi el 100% en el puente del Pilar. Me alegro un montón. Me alegro un montón. Un montón, de verdad. Yo no sé si voy a ir por ahí el día uno, creo. Planazo. Eso es un planazo. Te ha gustado lo de la cata de vinos con anega baraine. Sí. Bueno, fíjate, Gaby, apago, ¿vale? Se me está guisando aquí. Todo con el calor residual de la cazuela, que eso es importante. Y aquí también vamos a añadir el quesito. Hola, quesazo. Lo mantecamos tipo risotto. Mientras se va mantecando, os propongo un planazo, que igual no lo habéis pensado, que es ir a comer mariscos a la brasa, a Algorta, que es precioso, y en el asador Basanta, que los hacen... Pues no sé si tengo tiempo para ese plan, pero bueno, haré un esfuerzo. Venga, va, un esfuerzo. Un esfuerzo, sube que te llevas y te venía a buscar a casa. Vamos. ¿Qué es eso, chicos? Estamos en Algorta. Yo soy Mónica. Os invito a entrar al asador Basanta. Nuestra carta se basa principalmente en la especialidad de brasa, carne y pescados. Le da, al final, un toque súper especial a la comida. Tenemos también muchísimos entrantes. El ambiente que estamos acostumbrados a tener, sobre todo el fin de semana, es muy alegre. Se juntan desde cuadrillas, que vienen a comer chuletón, porque han oído, les han dicho, que están muy ricos, hasta pues eso, familias con hijos. Y bueno, se mezcla un poquito de todo, tanto dentro como fuera. Al final, días de buen tiempo, pues es una maravilla disfrutar de la terraza. Bueno, Ander, Gaby, ahora os voy a dejar con Josian, que es quien dirige la cocina. Kaizo, a todos, soy Josian, soy el encargado del asador Basanta. Os voy a presentar hoy unos mariscos a la brasa, que son como acompañantes o entrantes de lo que son los pescados que tenemos. Para mí, siempre ha sido lo primordial, pues el comprar el mejor producto en el mercado. De hecho, pues aquí está la prueba, a la vista no hay nada más que verlo y luego degustarlo. Bueno, chicos, ahora vamos a empezar con los langostinos. Empezamos quitándole un poco lo que es las barbas, le añadimos un aceite de oliva virgen extra y luego le echamos un poquito de la sal en escamas de maldo. De ahí lo pasamos a una parrilla, de aquí les daríamos una vuelta. Volveríamos a añadirle el aceite de oliva y un poquito más de sal maldon por la cabeza en cantidad y por el cuerpo, pues un poco menos. Y lo pasamos a la brasa de carbón de encina y le ponemos una bandeja de acero inoxidable para que haga un efecto horno y el langostino no se seque demasiado y se haga a una velocidad un poco rápida, pero a la vez lenta. Y así conseguimos un langostino que sea jugoso y que no quede seco. ¿Langostino también ocurre en las cosas que has dicho antes, de que se le forman hilos y está muy pasado, no? Sí. Que en realidad serán las fibras de sus músculos, ¿no? A mí me gusta medio crudo. Yo no sé si gastronómicamente vale. Sí, que la cabeza cojas sopa. Mientras que se hace el langostino, las vieiras directamente las pasamos a lo que es la parrilla, las ponemos a fuego muy fuerte y luego cuando le damos la vuelta, que ya pensamos que está más o menos doradito lo que es la vieira, le añadimos el aceite de oliva virgen extra con el ajo, que ha cogido esa maceración con ese aroma y ese sabor. Todos esos ajilimójilis que se les echan en las parrillas, ¿no? Qué bueno. Cada cocinero tiene el suyo, ¿no? Es muy importante que quede a nivel para que así los jugos que va soltando la vieira no se pierdan y luego se traspase al plato esos sabores y ese aroma amargo. Y ahora vamos a hacer los mejillones. Los mejillones es un producto que al final lo tenemos que seleccionar un poco, las barbas que pueda tener el mejillón, retirarlas, ver que no hay mejillones que estén abiertos. Y también lo mismo, pues es algo muy sencillo. Lo echamos en una cazuela de acero, le añadimos el aceite de oliva virgen extra y seguido le añadimos un poco de perejil y sal maldon en escamas. Y esto ya directamente iría al horno de leña de encina. Bueno, pues la brasa, lo que le aporta a todo este marisco, pues es un poco ese toque a encina, aromas un poco diferentes a los que estamos acostumbrados a degustar en nuestras cocinas de nuestras casas. Ahora vamos a emplatar los mejillones, un poquito de aceite virgen extra y un poquito más de perejil pues para que el aroma del perejil pues destaque también entre el sabor a marisco. Los langostinos, añadirle una gotita de aceite de oliva virgen extra para no matar lo que es el sabor al langostino y añadirle una gotita más de sal en lo que es la cabeza. Y las vieiras pues prácticamente casi ni las tocamos. Lo único que tenemos que tener cuidado es a la hora de emplatar, de que no pierda esos jugos que hemos hablado anteriormente pues porque al final es lo que le da el sabor a mar que destaca de lo que es la vieira. Qué ricasco a todos, espero que os haya gustado y vengáis a disfrutar de nuestros productos. Gracias por todo. Qué buenas son esas cosas. Planazo, no hay que irse a Galicia para disfrutar de una buena mariscada. No, además mira, es que hay un mogollón de gente de Galicia que te manda el género de un día para otro. A Galicia hay que ir, que se come muy bien, se vive muy bien, es una maravilla. Pero oye, mientras tanto, ¿no? Bueno, pasta de empanadilla. Tengo el relleno, tengo aquí el que acabo de hacer, pero tenía uno enfriando. ¿Para qué? Para tener consistencia, la masa no se me derrita, ¿vale? Y lo puedo rellenar así de fácil, ¿vale? Este cacharrito es una maravilla, ¿eh? Es un buen invento. Lo hacemos así, cogemos de atrás, y lo tenemos, ¿vale? Siguiente. Fijaros, que no tiene truco. Cogemos otra, ponemos siempre el relleno en el sentido que vaya a plegar, esto así, ¿vale? Ponemos, ya. Y no hace falta ni huevo ni nada para cerrar. El huevo lo vamos a usar para hornear, que va a estar a 180 grados 10 minutitos, ¿vale? Así. Ahí está. Huevo, brocha. Un poquito para que quede dorado, ¿no? De 180 a 10 minutos, ¿vale? Pues ahora volvemos. Ahí. Venga. ¡Yepa! ¡Qué buena pinta! Me han quedado perfectas. Cuidado no quemarse con la bandeja de horno, ¿eh? Me lo dice, mira qué marca tengo. Es que los ganamos en la élite, Gabriela. Ahora está en la misión alubias, he oído por ahí. Sí. Este otoño-invierno, alubiada. Tengo algunas cosas claras que me has contado una vez, pero ya iré con las cosas. Yo creo que le vamos a liar a Roberto, ¿qué? Delica, que... Que nos haga una masterclass. Eso. ¿Te parece? Ya le conocí en persona, más majo. Ya. Ya le voy a decir. Ya me mandó los documentos. ¿Comisteis bien en la boda? Comimos fenomenal. Y el sitio es una maravilla. Tuvimos boda en Ica Chacolín de Guía. ¿Qué es eso? De nuestros amigos Juan Einoe. Y fue una maravilla. La verdad que... Todo. El sitio... Es que es espectacular. Lo tenéis que ir a ver. Y ir a comer, porque es un planazo. Bueno. ¿Cuál haría? Nada, hemos tenido estofado de calamares con almejas. ¡Qué arra! ¿Y aquí qué ha sacado, Andar González? Unas empanadillas de volandeiras y puntitas de jamón de jabugo, que muchas veces solo las usamos para tortilla. Pues ahí está. Ahí estás. Un poquito quesito, porque va a ser así. Un programa de la concha. El Super Viernes. De mi palco. Mira, es que pues hemos hecho. La cena para ahora y el guiso para mañana. Eso es. No tenéis nada que hacer. No, sí, tenéis que hacer. Tenéis que quedaros a ver el Teleberry. A ver si no están buenas noticias. Villararte, Tascarricasco. Agur. Cá silent. No. ni una cruz. ni una cruz. Gracias.